SIN COMPLEJOS 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 Oye, levántate, que la vida es bella SIN COMPLEJOS 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 En busca de un futuro mejor, la joven Rubelquistorres se fue a Bávaro Punta Cana, sin sospechar que encontraría casi la muerte. Bienvenidos a Sin Complejos, son cuatro historias de madres. Estamos con Belquistorres, madre de Rubelquistorres, bienvenida a Sin Complejos, mi doña. Es sabido por ustedes que la persona que le hizo todavía esto a su hija sigue como si nada, sigue llamándola. Yo soy testigo de eso. ¿Cuándo la llamó? Hacen ya como un mes ya, sí, un mes. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo él cuando la llamó? No, porque cuando ella estaba hablando, porque ella me dice a mí, mami, nos van a dar una ayudita. Y digo yo, ¿y quién? Dice una persona que me conoció allá en Retaurán. Y yo le digo, ¿y quién es? Dice, no sé todavía, pero dame el número de cuenta tuyo, porque me va a mandar algo. Digo yo, bueno, por si puede ser un conocido tuyo, porque tú tienes mucho que te conocen allá. Entonces, cuando ella se lo dio y todo, yo le, entonces, ella me dijo, espérese, que va a hacer algo y que me iba a ponerme el dinero. Y después me va a mandar el recibo por aquí. Bueno, yo, pues está bien, no le hice caso. Después yo la oigo que ella está discutiendo. Era la persona. Y yo le dije, ¿y qué es lo que pasa? Yo le dije, ¿y qué es lo que pasa? ¿A que ese hombre que te está llamando te está amenazando? Dice, sí, mami. Entonces, ella se puso tensa, se puso nerviosa. Y ella comenzó a decirle, tú te vas a podrir, tú te vas a podrir en la cárcel. Porque está diciéndome eso. Digo yo, entonces, ahí fue que yo le dije a ella. Pero él todavía te sigue amenazando, yo le dije. Entonces, ella como que le cerró ahí mismo, entonces. ¿Usted vio algún síntoma de que este hombre sea agresivo con su hija antes de, o no, o no? ¿Usted vio algo como madre? Sí, porque él me llamaba a mí. A ella no hacerle caso. ¿Qué le decía él en la llamada? Él le decía, mire, yo no estoy impuesto, yo nunca le he dado golpes, yo no doy golpes a mujeres. Pero ella no quiere volver conmigo. Y yo, bueno, pero no es obligado. No es obligado. Porque ya él me ha dejado ya mucho tiempo él sin hablarme a mí. Porque yo siempre lo enfrenté a él por teléfono. Yo nunca, tú sabes, de que vernos así, de tú a tú, no. No, por teléfono. Usted lo conoce, ella se lo presentó, ¿lo conoció usted antes a él? Yo nada más lo vi así. Como así, de lejos así, yo lo vi. Porque ella me dijo, mira, mami, este es un enamorado. Y ya. Sí, porque en este tiempo yo no estaba. Porque la madre siempre tenemos corazonada. Pero claro. ¿Quién es o no para nuestros hijos? Sí, yo siempre le digo a ella, no, este, mira, ten cuidado con ese hombre, ten cuidado. Porque uno no sabe de dónde viene el hombre. ¿Usted entiende? Porque aunque trabajara y duró todo ese tiempo conviviendo con ella en el mismo trabajo que compartían, que eso, uno nunca sabe. Siempre hay algo oscuro. ¿Qué usted lo sentía? Sí. ¿Qué usted sentía en ese hombre antes de que pasara todo esto? No, yo no lo, ¿cómo decirte? Porque yo nunca hablé con él personalmente, sino por teléfono. Pero entonces él, cuando ellos estaban, y ella llegó a la casa, él la llamaba cada media, no, cada cinco minutos. Ahí él la llamaba, la llamaba, la llamaba. Y entonces, aquí no es un cabaret. Esta casa se respeta. Y hacía muchas llamadas. Sí, cada cinco minutos de noche. No dejaba dormir ni nada claro para ver dónde ella estaba. Entonces yo ahí le dije, ¿y entonces qué es esto? Y yo, pero ese hombre es insistente. Ese hombre cree que tú estás en algo malo. Eso no es así, no se puede. ¿Teme usted por su vida? Claro. Que también esta persona está sentada. Cuando yo la llevo a ella al hospital, yo hago así, la pongo alante. Yo tengo que mirar hacia alrededor. Y procuro siempre de que el carro no deje donde está la seguridad. Tú sabes, a la entrada. Y ahí comencé. Entonces yo entro con ella. Así cuando salgo también. Eso es una cosa que no se puede. Eso es temeroso. Porque tú no sabes lo que él tiene. Lo que en realidad no echa encima a nosotros. Tú sabes que ha sido del diablo. Anda por ahí. Tú me entiendes. Esto está de moda. Él está suelto. Él está suelto. Las autoridades que le han dicho han soltado el caso. Sí, han soltado el caso porque ellos no han vuelto a hacer nada. Nada. Esto fue a lo primero que sí. Sí, yo estaba cuando la llamaron por cámara. Le dijeron que el motor estaba donde la mamá. Y eso que agarraron el hermano. Pero más nada, más nada, más nada. No han vuelto nada. Aproveche también, igual que ella, hágale un llamado a las autoridades, al presidente de la república, para que aprecien a esta persona y diga su nombre ante las cámaras. ¿Cómo se llama la persona? ¿Cómo se llama la persona? Nosotros vamos a poner, obviamente, en la pantalla, la cédula de la persona, bien en grande, para que las autoridades, para que las personas que están viendo este programa también se unan a esta causa. Bueno, yo le hago un llamado al excelentísimo presidente Luis Abinader, que tome este caso en sus manos. Porque a la primera dama también yo espero que este caso no quede impune, que lo agarren. Que porque no, las autoridades no, al principio sí estaban activos, pero ahora han dejado el caso, como que no ha pasado nada. Él se llama, este individuo se llama Milquiades Mejía Guerrero. Es tan tal que él está burlado tanto de nosotros, que él ha estado llamando, amenazándola, que él lo que lo quiere ver a ella es muerta. Y si quiere ver a ella muerta, también me van a ver a mí, porque yo ando para arriba y para abajo con ella, sin despegármela. A las curas, cuando vamos a nuestro pueblo, yo siempre estoy con ella. Y nosotros tememos por nuestras vidas, por mis hijos, por mis nietos y por todos, especialmente para ella. Yo espero que Ramón Tolentino, por favor, como una madre de dolor que tengo, este dolor que tengo, al verla a ella así, en ese estado. Yo espero que usted y excelentísimo presidente Luis Abinader cojan eso en sus manos y que eso no se quede así. Que hagan, que ese, que ese individuo, ese psicópata, yo espero que pague, que no se quede así. Por favor, ténganlo presente. Esto, esto no se puede quedar así, porque ya vemos muchas mujeres que la han matado así, pendejamente. Y las madres y los familiares somos que sufrimos. Y todo se queda así, como que nada ha pasado. Por favor, le habla a esta madre, Belky Torre Martínez. Por favor, tómano en cuenta y que esto no se quede así. Es cuanto. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con Sin Complejos. Óyeme una cosa, yo vivo la vida sin complejos. Me equivoco sin complejos. Busco oportunidades también sin complejos. Me gusta como soy sin complejos. Me gusta todo lo que hago. Soy una dominicana sin complejos. Y yo consumo todo lo mío. ¿A qué se vino a hablar? Sin complejos. La vamos a pasar bien. Sin complejos. Y tú te vas a soltar. Sin complejos. Te vamos a entrevistar. Sin complejos. Sin complejos. Sin complejos. Sin complejos. Oye, levántate, que la vida es bella. Aquí se vino a hablar. Sin complejos. La vamos a pasar bien. Sin complejos. Y tú te vas a soltar. Sin complejos. Te vamos a entrevistar. Sin complejos. 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 Sin complejos.